Hola amigos, y hoy os traigo otro juego de Game Boy llamado Darkman, el hombre negro, el hombre de negro, Darkman, el hombre de negro, de Ocean, guay, guay, colaboradores de Doom, uno de los colaboradores de Doom, vamos a ver, ¿y ahora de qué se trata este juego? Oh, oh, no, levántate puta, toma, vamos, que guapo, me mola, eh, toma Toma, toma Vamos Me gusta este tipo de juegos Otro que me gusta más, también, ¿ves? Levántate puta Joder, este tío es manco, pero si se levantara más rápido Joder Pero, me cago en Dios, dale puño Va, me mato Joder A ver Vamos Ahí Levántate Pero, ¿qué hago? ¿Qué hago? Bueno, me van a matar, así Levántate, coño Pero, ¿cómo ataco más rápido? Buf Adiós Voy a meterme aquí y atacarles así Ahí Ahí, así, así os jodo Vamos Bien, 1080 puntos Venga, tú también Por pez Por pez Perra Ahí Vamos Hostia, música motivadora Música que motiva Vamos, música que motiva No No Y me da aquí, o sea Qué malo Ven, levántate Pero, me cago en la hostia Venga Venir para aquí Me voy a dar de palizas Pero Pero, atácale Joder Joder Levántate A ver No Pero Me cago en todo Vamos Dale, dale Vamos Ahí, ahí Ahora estoy logrando puntos Perfecto Vamos Vamos Muerte Tenemos que esperar por el rival Ahí 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 Vamos No Pero Ay, Dios Levántate No puedo agacharme Ni nada No Menuda mierda de juego Joder Macho Es que no está atacando No puedo hacer otro movimiento a la vez Qué puto asco Qué Time up Me cago en la leche O sea, time up también Qué juego más malo, eh Vale Ya no me parece bueno Hala Sí, sí Venga A ver No te cales Joder Vamos Te pone música japonesa Mola Te pone música japonesa, mola Venga, venid aquí Y ahora te calas, hijo puta ¿Qué pasa? Y tú también Tú haciendo el Jackie Chan Cabrón ¡Joder! ¡Vamos, levanta! Ahí ¡No! ¡Joder, macho! Es que si no podía vencerlos Venga, venid aquí Jugad un poco conmigo ¡Hala! Me derrotaron una vez ya Ahí, fuera Joder, y me hace la zancadilla al lado O sea ¡Vamos, muere! Que no, no Este juego es malo de cojones Bueno, es divertido Pero es malo Yo no sé dónde busco estas cosas No sé dónde busco estas cosas ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡No caes! ¡Joder! ¡Joder! ¡Ahí! ¡El antivirus! Vale, nada Ya sabía yo Ya sabía yo Momento, vale ¡Vamos, fuera! Pesao De los cojones ¿Y cómo hago yo? ¿Puedo hacer yo eso? A ver, habilidades de salto ¡Ah! Vale ¡Toma! ¡Uh! ¡Toma! ¡Ahora sí! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ole! ¡Así sí, hombre! ¡Uh! ¡Ya empieza el show ¡Toma! ¡Toma! ¡No! ¡Eso me dio a mí! ¡No! ¡Levántate! ¡Joder! ¡Y me da! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Hala! ¡Joder! ¡Y me da! ¡Vamos! ¡Levanta! ¡Ahí, fuera! Seguimos adelante ¡M.A! ¡Joder! ¡Y me da! ¡Es que macho! A ver ¡Ahí! ¡No! ¡Sube! ¡Me cago en! ¡Joder! ¡Y me da! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Ahí vamos! ¡Levanta! ¡Joder! ¡Me va a matar! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Yaki-chan! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡No! ¡A ver! ¡Dale! ¡Dale! ¡Joder! ¡Qué malo es! ¡Ahí! ¡Fuera! ¡Perfecto! ¡Qué pena! ¡Qué pena que no se pueda subir por ahí! ¡Bueno! ¡Quién sabe! Aquí no da tiempo a nada O sea Cuatro minutos para vencer Y con la lentitud que tarda que encender Pasan los cuatro minutos sin nada Imposible 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 esto Imposible El concepto de juego está bien Lo que no me gusta es el resto A ver ¿Qué pasa? Darkman Vale Ahí ¡No! ¿Pero por qué tarda tanto levantarse este hijoputa? ¡Fuera! ¡Dios! ¡Ah! ¡Uh! ¡Soy un gorila! ¡Uh! ¡Uh! Uuuuuh What's up What's up What's up What's up Y Skype Y tu puta madre Ole Ahí estamos Nooo me cago en la hostia Ahora la cague Ahí Ahí Nooo A ver sube Sube ahí estamos Vamos Ahí Vamos Levanta Nooo Vamos música motivadora Vamos Ahí Nooo Ahora estoy aprendiendo a controlar Osea No se como Aprendo a controlar también un juego en solo 10 minutos Tengo que tener algún tono o algo No se Vamos Fuera Ahí está el chinorris Chinorris Uuuu A ver Dale patada Uuuu El hombre de negro El hombre de negro El hombre de negro no fuma porros El los vende Jajaja El hombre de negro es el mejor narco del mundo Porque no toma su propia droga El hombre de negro no duerme Sueña fuerte Jajajaja Nooo Me cago en la hostia El hombre de negro Es el que grababa el video del palanquilla Mierda Joder Vamos a ver Ahí está Vamos Ostia Joder Tiene que matarme ahora Joder Fuera Tú también No A ver Agh Fuera todos Fuera Fuera Me cago en todo Y me dio 4 veces o si Ahí fuera Joder y me da Vamos La lelo La lelo La 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 Nooo A ver ¿Quién coño te ha preñado cara a ti? Fuera Hombre ahí está Vamos Joder y me da A ver Uy 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 Vamos Ahí fuera Vamos Otra vez Fuera Suelta el látigo Payaso Ahí Déjame el látigo para mi Yija Da igual Ahí Nooo A ver Solo me quedan 40 segundos Levántate Perra Levántate Puta no Levántate Lucha como un puto campeón del karate Ya Ahí ya No Ahí ya 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 Joder Joder Y no caen Joder Levántate ahora Nooo Quiero derrotar a este Ahí A ver Se puede subir por aquí Siiii Nooo tío Nooo Toma Toma Tengo tiempo Toma Toma Tengo tiempo Vamos Fuera Vamos Cáete ya Joder Fuera Ahí Hombre Vámonos Vámonos Ahora empieza lo bueno Nooo No empieza lo bueno porque me acaba de dar una hostia A ver Nooo otra vez Pero Joder macho Sube Mira por como subo Si no me deja Eh no me deja subir No no puedo subir Ahora Eh un glitch Eh Eh Que coño me paso ahí A ver Pero que pasa Que pasa Que pasa No puedo subir Se me atranca aquí A ver Ostia Joder Ey No puedo moverme Oh 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 Un glitch Un glitch Joder Bueno vamos a Voy a momento a pausar Jeje Un glitch Ostia Bueno Pues Tengo que empezar de nuevo por culpa de un glitch Maldita sea Osea se me buqueo Jeje Maldita sea Maldita sea Para el chinito El chinito Le gustan las grasas Al chinito Le gustan las cosas Yo estoy en Japón Ahora mismo soy cabrón Que pasa Ahora mismo vengo Ahora mismo tu lo sabes bien Ho Te hago cualquier canción Que pasa soy cabrón Por naturaleza A ver que empieza el mecas Oh si Fuera de ahí De mi camino Empiezando la exploración Empezando con carates del copón Aprendiendo artes marciales Arraudales Oh por dios Joder Sube ahí Sube ahí No Joder macho Bueno ahora te tengo a ti delante Te hago un bukake Faka bukake Y tu también No Ese siempre me da macho MORTAL COMBA mar Joder Vamos Dale de ostias Ahí Pero ahora te calas ¿Por qué? Vamos a ver A ver no te cales Ahí Joder Que juego más raro tío Es el juego Debe estar el juego ya defectuoso Ya de crear Lo crearon Por c***** ya Ahí 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 A ver, ven Fuera Vamos, otra vez Venga Jueguito Es un jueguito Jueguito de los buenos Estoy discrepando mucho con este juego O sea, no Acabo de perder mis esperanzas por la humanidad Sí Joder, me dio Acabo de perder mis esperanzas No Me da, me cago en la Pero Fuera de aquí No me interrumpas en la batalla Contra eso Y me da Y me da Es que hay que echarle unos cojones de paloma Cojones de paloma Venga, venga aquí Vamos Venga aquí Te espero Te espero Y me da ahora con puños O sea Vamos Joder Me va a vencer a mí ¿Cómo me puede Pasar eso? Tú fuera Por puta Venga No Y me vence Me cago en la hostia Fuera Bien, vámonos Fuera Vamos Ahí Fuera Joder No me da el tiempo Esta vez sí que no me da el tiempo Por todos los errores que tuve Toma Toma Ahí No me da el tiempo No me da el tiempo No me da No me da el tiempo Ahora sí que no me da el tiempo El tío tarda mil años en ponerse de pie Y ahora Vamos Ponte de pie Puede ser un hombre Si hay un hombre Ponte de pie Ahí Bueno Vamos Cáete Cáete Cipote Vamos Bien Me da tiempo ahora No Tío No me jodas ¿Qué dices? Fuera de ahí Ahí Hombre Levántate Levántate Puta Pero vamos A ver Pero vamos A ver O sea No entiendes Lo que es levantarse Pero lucha Perra A ver Dale No puedo dar ¿Tengo que dar puñetazos aquí o qué? A ver Fuera Vamos Cáete Vamos Levanta Perra Toma 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 Puta Vamos Toma Toma Ahí Perfecto Hija No No Bueno Bueno amigos Bueno amigos Espero que os haya gustado este juego A mí No sé No me gustó nada Pero es raro de cojones Y bueno Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta otro ном No 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 ¡Ahhh!